Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 25 de mayo recordamos a Santa Magdalena Sofía Barat Entró en el Carmelo a los 15 años donde llevó una vida oculta de oración y agnegación Tenía el don de profecía, rogaba ardientemente por la reforma de la iglesia Su lema era padecer y no morir, porque Dios es amor Dirigió por el camino de la perfección a sus hermanas, de comunidad, abrazada del amor de Dios Porque el amor no era amado Celebre por sus carismas, murió en 1607, a la edad de 41 años y 24 años de carmelita Su cuerpo se conserva incorrupto Santa Magdalena Sofía Barat, ruega a Dios por nosotros Salva Gracias por ver el video.